Hola mis coñazas y mis coñazos, así los voy a decir, es que si le mis ositos y eso maesa, hello, osea, next, mis coñacitos y coñacitas aquí en Tiquicia Pues bienvenidos otra vez a otro video mío y voy a hablar la segunda parte de la inyección del papiloma humano en las niñas de 10 años Porque hoy tuve cita en la clínica, me informé y aquí les voy a dar el dato Bueno, empecemos, está haciendo mucho frío, está haciendo un viento lero, así que si escuchan hay latas y eso es el viento Ok, la cuestión está así, obviamente, de que hay mamás bombetas y mamás que estamos a favor de que le pongan la inyección A las niñas que son de 10 años para arriba del papiloma humano Eso sí, se lo aplican a las niñas que son, obviamente, que no tienen vida sexual activas Y no se le aplican a las preadolescentes, ya que tengan más edad, que ya hayan tenido relaciones ¿Verdad? Y si, por si acaso, si alguien se lo ha puesto, teniendo relaciones, obviamente que, 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 a parar por aparte Pero si la caja está poniendo eso, ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? ¿Saben por qué es? Porque en la actualidad de hoy en día Ya las niñas, a partir de cierta edad, a temprana edad, están, miren Probando Bananito, ¿verdad? Y por eso se está haciendo esta campaña Y para las niñas de cierta edad, para arriba, que sean vírgenes O sea, que no tengan una vida sexual activamente ya En esas cuestiones Lo veo en las redes sociales De hecho, de hecho, bueno No sé si está suscrita Silvia Castro No sé Y yo, pues Que, que hay muchas, muchas mamás Que agarran información Del medio, del internet Que supuestamente, entre comillas Esa inyección tiene Efectos secundarios Vea Coñazas y coñazos Les voy a decir una cosa En primer lugar Hasta la acetaminofén Trae efectos secundarios Trae químicos Trae de todo O sea, hello Si trae algún efecto O algo, la inyección Cualquier medicamento Ya Que sea Hasta una puta dorival Maestra Traen efectos Y traen químicos Entonces, ¿de qué se preocupan? Agarran información Del internet Del internet Para decir de los efectos secundarios Y lo malo Y que en varios países En varios países Han muerto 300 No sé cuántas niñas Por la bendita inyección Oiga Si fuera así Si fuera así Si fuera así ¿Verdad? Si fuera así Díganme ustedes Ya la fueran prohibido Mundialmente En muchos países O sea Maes Mamás Doras Las Exploradoras Madre chile maes ¿Ves? Maes Eso es lo que a mí me pone Como un coñazo De hecho Silvia Y yo pues Estábamos comentando A esa que Agarró como un link De una página Y la pegó Como dando información De los efectos secundarios Así como tienen Los deditos Para agarrar El puto celular Lo dije en el video pasado Agarren cita Lleven a sus hijas Donde un ginecólogo Si las mamás Esas que están en contra Están mamando Están mamando Vayan Saquen cita Donde un ginecólogo Así se quita de todo Ah no Pero para buscar en internet Eso es lo que yo les dije Maes Es mejor informarse Decirle a ellas Para qué sirve Primero que nada Para qué sirve Para qué previene Etcétera Etcétera Y ya el resto Que no sabemos Ya Lo que es Ya medicina Esto del otro El restito O sea Una parte de nosotros Y una parte de una ayuda extra Como yo dije Un ginecólogo Ah no Pero si se meten Las coñazas ridículas En el internet A buscar ¿Ves? Maes No les digo yo No les digo yo Que son unas coñazas Maes ¿Mmm? Buscan ahí Y lo pegan Pero Apuesto a que no No le sacan una cita Para sacarse de dudas Sacarse de dudas Porque sacarse de dudas Es con alguien profesional No lo que diga Una página De un internet ¿Por qué lo digo? Que las páginas Del internet ¿Cuántas páginas Falsas Hay en el internet? Ejemplo Bueno ya Este Roberto Gómez Bolaños Ok Ya se murió Pero cuántas veces Han matado Cuando está en vía Ese señor Está en vía ¿Cuántas veces Lo han matado A Roberto Gómez Bolaños? Páginas Falsas Entonces ¿Qué pasa? Hay también Páginas falsas Que dan mal Inform Dan Mal la información Para que Las mamás No le pongan La inyección A las A las niñas Ya Ahora salen Las que son Anti Vacunas Ahora aquí Le puse Aquí Bueno yo no sé A mí me dijeron Que ahora le pusieron Las Las que están en contra Las antivacunas Y están Las feministas Ahora qué También las antivacunas No sea tan huevón Más Al chile Ay No Ay no Oiga Hasta que Yo cuando vi Cada Comentario Las que están en contra Digo yo Qué ganas De agarrar Y darles Por el mico Por el culo Más Al chile O ser tan estúpidas Y son estúpidas Más Porque se meten Al internet Y agarran Algo Que no Es O sea Que son páginas Falsas Y las pegan En En las redes sociales No Ja ja Ay Qué estúpidas Todavía creen Que los Confites De los condones Son Confites No Ojo Ojo Chicas 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 Hoy tuve cita A la clínica Bueno Depende Cuando Yo edite Este video Obviamente Que ya tuve La cita Creo que Antier O ayer Verdad Y bueno Ya salió Obviamente Que tal vez En otros países Ya están El condón De las mujeres Para las mujeres Aquí en Costa Rica Ya está El condón Que la caja Lo va a poner Pues para Nosotros A las mujeres Para usarlo Verdad Porque tengo Una amiga Que es enfermera Y pues obviamente Que yo le dije Que ignorancia De las mamás Y esto y el otro Entonces ella me comentó De que ya está Prácticamente El condón Para las mujeres Está bueno Está bueno Maestro Veamos el punto De la realidad Coñazas Ahora Los que van a sentir Riquito Rico Son los hombres Porque Los hombres dicen Que no le gusta El condón Porque Ay no siente Placer Y para A las Mujercitas Preadolescentes Que están Activamente Sexualmente Activas Que una Le diga a usted Que el condón No siente nada Que esto y el otro Díguele que no Porque Como yo dije Las enfermedades De transmisión De transmisión Sexual Se ven Con el tiempo Con el tiempo Así que Cuídense Con eso Coñazas Porque hay muchos Hombres que dicen Ay es que no siento Que no siento Que es mejor No sentir O tener Una vida Una enfermedad De transmisión Sexual Díganme Ustedes Estaba desviando Como del guion Maes O sea Yo creo que está Bien Todo eso O sea Me parece Excelente Maes Pero que injusto Maes Nosotras De que tenemos Que parir A los hijos Maes Que tomar Ya sea Inyectable Ya sea Tomables Las pastillas Saber De que también Trae químicos Es una lógica Verdad Que si no Nos ponen Como un globo Las enflaquecen Que esto y el otro Ahora sale El condón Para las mujeres O sea Me suena Entender Que nosotras Pasamos Por un montón De cosas Y ahora sale El condón Para las mujeres Para que el hombre No se ponga El gorrito Para que sienta rico Mientras uno Tiene que ponerse El bendito condón Pero si Ya está Ya está Y la amiga mía Que como le digo Yo es enfermera Me dijo Que la Marcial Fallas Bueno En el Que está Donde a mí me compete En la Marcial Fallas Están Esperando pues El pedido De La inyección Porque ya les dieron La charla Las charlas A ellas A ellas Porque ya Ahorita Pues ya está En 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 la clínica No sé Bueno Aquí en Costa Rica Hasta ahorita Tal vez en otros países Ya los hay Pero en Costa Rica Se actualizan Muy lentamente Muy lentamente Con estas cuestiones Verdad Porque Tras de eso Más Si Llego Padecer De una enfermedad Más Voy a dejar Este video Aquí Tristemente Le voy a dejar Esta imagen Que a continuación Ustedes Van a ver Si me preguntan Que se me pegó Una pie O sea No me pasó Nada en el pie Más No me pasó Nada Nada más Que yo Estaba Estaba sentada Como cualquier persona Igual Haciendo fila Para dejar Las hijueputas Recetas Las recetas Cuando siento Algo frío Y como tipo Slime Más Me fijo En el pie Más Lo que ustedes Vieron Si Eso Yo Más Dije Dije Yo Que asco Más Mira Es que A mi no me preocupa Pegar gritos Más Yo Ay Que asco Y la La gente Y yo Saber Que es Esto Que asco Más Se desconoce Que es Si eran Flemas Mocos Pero era Blanco Más 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 Blanco Más No sé Que coño Era esa Mierda Más Y yo Me cago en la puta Porque Ya Esta es la segunda Vez Que a mi Se me pega Algo Una vez Cuando yo Me hice Este tattoo Verdad Yo no sé Si el Venía Escurridito No se escurró Bien Me repelló Más Me dejó Algo Aboso Aquí Y me pasa Esta mierda Más Más Que asco Más Ya saben Si salgo Con alguna enfermedad Ya saben De por qué Fue Es Ya sabemos Por qué Es Más Que asco Ay no Más Ay no Vieras Más Vieras Sinceramente Que asco Yo me eché Alcohol Sinceramente Cuando venía A la casa Y una señora Se llevó Un poquitico De más Porque andaba Con pantalón Negro Y yo Pues putas Tenía Un gran gallo Pegado O tenían Un moco Gran pegado O Saber Porque Más Como está Esta vara Hoy en día Más Que los hombres Por pelársela Están En el bus En cualquier Al lado Están Saber Si era eso Más Están Bien Más Que asco Que asco Pero En fin Coñacitas Y coñacitos Bueno Ya por lo menos Yo aquí Le estoy diciendo Si alguna Pabosa Mongoloide Que tenga hijas Pregunte Pregunte Más Es que la gente Se va Al internet Y no directamente Alguien Que sepa De verdad Que son los médicos Ya Si es así Imagínense Los médicos No van De nada No van A ver Doctores Años Adelante Porque Ya Ahora El celular El internet Le van A decir Que ya tienen Ustedes Esto y el otro Por favor Más Esas viejas Coñazas Vayan Cagá Más Vayan Cagá Por favor Más Es para prevenir Para prevenir Esa enfermedad Y para prevenir El cáncer De útero Pero Pero no Si Como Como lo dije Yo ayer Si Si usted Sabe Mucho Pues Ojalá Ojalá Las que me vayan A ver Están en contra De eso Pues Están muy bien Informadas Explíquenle a sus hijas Así A cachete Pelado Mamacitas Nada de buscar En youtube En google Que aquí Que allá Que los libros Nada Ahora les salta El son quitado Nada de que Esto es pecado Esto es mentira Ay no Ay no Porque saben Saben por qué La están poniendo Saben por qué La están poniendo Por 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 lo mismo Porque Actualmente Ya las niñas Empiezan En una Temprana A tener relaciones Sexuales Por eso Es que la están poniendo Entonces Las que no están En contra Háblenles A calzón Rajado Y a boca Rajada Y les explican Esto 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 Y el otro Así que no sean Tan psicopendejas Porque yo Ya Yo ya creo Que ya esto Se está pasando El límite Yo aquí tengo Ay no La tengo aquí ¿Dónde metes Esos condones Para poner un ejemplo Ah Que le van a decir A sus hijas Que los condones Son un confite Donde ellas Ni se van a tragar A ese cuento Porque ya saben Como yo dije Pues agarren Información Errónea ¿Por qué? Por culpa De ustedes Coñazas Explíquenle A sus hijas Esto 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 Yo soy Una Que yo Yo sí dije Yo le pongo La inyección A mi hija Y no Y no significa Que yo tenga Que decirle A mi hija Vaya Si te gusta Un niño Vaya Abrite De piernas No Eso es lo que Tienen tantas Estúpidas En la jupa Mamás Que son estúpidas Que creen Que Es que La caja O el presidente Están ganando Para que abren Las piernas A temprana A temprana Edad No Idiotas Las están poniendo Es porque Ya Ahorita Si Las chiquitas Están abriendo Las piernas A temprana Edad Brutas Que son Manicerrados Cabezas Incesos Ay Es para que Tengan Bía sexual No maes Si la están poniendo Es para las niñas Que no han tenido Vida sexual No han tenido Vida Sexual Porque ya Otras Ya perdieron La virginidad Y están En un puro Chaca Chaca Entonces ¿Por qué dicen Que es que Es por Promover A que las A que las Niñas Vayan a Tener Sexo Temprano No Caníbales Época De los Dinosaurios Se la están Poniendo Es porque Ya están En actividad Sexual No por Esta campaña No por El gobierno No por El cul No por Culpa Del presidente Coñazas Es para Prevenir Y las Que Tienen Derecho A ponerse La inyección Son las Que no han Tenido Relaciones Sexuales Que son Las Niñas Brutas Más bien Cuando tu Hija Este Mire Fornicando Lo más Delicioso No se La van A poner Y si Se la Quieres Poner Pues Pague Por Aparte Porque También Eso También Se compra Por Aparte Pero No sé Cuánto Ya Imagino Cuánto De Costar Es que No Más Pero Usted Le manda Un mensajito Le manda Un mensajito De un Pue puta Negrito Con la Buena Piringa O No importa El negro Al whatsapp Más Allí Se Riegan Las Mamás Y De Todo Ah Pero Para Informarse Y que Estoy El Ocho Le Dan Pereza Y La Mejor Pereza Que Es Buscar El En El Internet O sea Next Entonces Para Que Sepan Si Se Ponen A Partir De Los Diez A Las Niñas Pero No Que Hayan Tenido Vida Sexual Activa Y Las Estúpidas Se Preocupan De Que Es Para Que Me Entienden Maes Que Estupidez Por Eso Mejor Vayan A Médicos Lleven A Sus Hijas Y Ya Se Quitan De La Puta Duda Porque Si Fuera Así Si Fuera Así Ya Lo Hubieran Quitado En Muchos Países Y Toda La Puta De En Cerencia Humana Si Fuera Mal Cierto No Pero Ahora Salió Yo No Sé Qué Puta Grupo Las Que Están Ahora En Contra De Las Vacunas Ya Sea Desde Del Sarampión Ya Sea De Esto Del Papiloma Del Grupo De Las Antivacunas Y Ahí Están Las Feministas Las Antivacunas Que Solo Falta Más No Sea Tan Huevón Pero Cada Quien Es Cada Quien Yo Tengo A Mi Hija Y Yo Se La Voy A Poner Si Usted Quiere Jugar De Santulona De Que Esto Es Malo Y Todavía Vivise En La Época Siga Que Si No Si Usted No Le Explica A Su Hija Pues Un Chamaco Le Va A Calentar Las Orejitas Y Se Lo Va A Explicar Y Con Especies Con Especies O Sea Así Que Mis Coñacitos Y Coñacitas Pues Se Le Manda Un Besote Y De Todo Y Pues Dejo Usted Vivo No Se Extrañen Que Sus Hijas Agarren Información Por Un Calenturiento Y De Todo Después Salgan Con Algo O Con Su Domingo Siete Porque Viven En La Date Los Picapiedras Las Coñazas Maes Que Maes Que Maes Eso Saca Eso Es Una Falta De Responsabilidad De La Salud De Los De Los De Los Hijos Maes Porque Si Hay Algo Que Es Para Prevenir En Futuro Salen Están Están Viejas Con Esto Maes Si Yo Las Educo Eduquelas Pero Háblele Así A calzón Quitado No Le Diga Que Esto Es Pecado Que Esto Es Esto Que Eso No Eso Es Malo No 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 Porque Si No Van A Agarrar Información Por Otro Mal Camino Y Después No Le echa La Culpa Al País Ni Al Presidente Ni A La Caja Así Que Besotes